Norma Duval cumple este lunes 4 de abril 66 espléndidos años. Nadie lo diría a juzgar por el espectacular físico que luce en la vedette y cantante que se conserva a las mil maravillas. Un físico que luce cada semana en televisión desafiando a todo su público en cada reto que se propone, aunque en su vida personal no ha tenido tanta suerte, puesto que acaba de romper con su actual pareja Matías Kuhn. No es la primera vez que rompen, ya que en noviembre de 2015 tuvieron un alejamiento que solo duró un par de meses. Esperemos que sea así y que pronto podamos volver a ver a Norma de nuevo enamorada.